Gente, estamos a punto de vivir el partido entre Quilmes y Chacarita. Ya estamos aquí en el estadio de Clarita Junior. Ya están haciendo ambos equipos la gran calor. En minutos comenzará el encuentro. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empiñado. Tengo el mar de los... Con las canchas. Probando el pati. Mirá, mirá los chicos allá con la bandera. Chico gota, ¿quién? Mirá el peces y guinito. A ver, tí. El ex estudiantes La orden del árbitro Atención Allí va a ir Parisi 18 minutos Parisi Gol 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 De esquina, señoras y señores El penalti de los 12 pasos Carrera de la medialuna Rector, pique al medio Cruzadito, pastilla, pastilla Arzalegui asistió al palo derecho Vero la bocha fue al palo izquierdo Señoras y señores Y Aquilmes 1 a 0 gol del Toro Parisi de penales Aleggoing Aleggo Aleggo Llegor Aleggo oof Aleggo 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 Rincón Luna, la mete Bordagaray, viene al centro, González, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL. Hizo un movimiento desde adentro del paraguayo, lo gana Quilmes 2-0, cabeció muy fácil y muy solo. ...de las manos Quilmes, de Vizcar en segundo, sigue en el centro de Bordagaray, hay cabezazo del 10, gol de Quilmes. Gol de Quilmes, gol, 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 gol. GOOOOOOOL. De Rincón González, señoras y señores, 2-0, gana el servicio. Este es el entero tiempo. Salva. Y. De Mayo. Dino. Dino. Cabezazo en el 10 quintaje ahí adentro. Parisi va a la contra. Dos contra dos. Atención, se viene Parisi. Va para Bordagaray. La pared con Parisi. Del otro lado, Adin. Llega González. Pasó Parisi. Lo tiene Parisi. Gol. Quilme, bien Parisi. Un partido casi de dos dígitos. Cara interna ante la salida de Arzamendia. Gol. Gol. De Quilme. De Quilme. Doble que ya adentro, señoras y señores. Doble que ya adentro, señoras y señores. Parisi. Cerren todos. No va a decirse. No va a decirse. No va a decirse. Una contra, porque está. Un toro que está con la vida. Se fue el ocho, ¿no? Se fue el ocho. Marcos Enrique. Ingresa Ramiro Martínez. Martínez se enganchó. De largo pombo puede estar el cuarto. Bien el centro. Gol. Gol, Parisi. Gol. Yo hace mucho que... A ver, esto es peor que los primeros 25 con San Miguel. Si hace el gol Pucheta, era 0-3. Cambió con esa incidencia. Está jugando peor aún. ¿Eh? ¿Eh? ¡Gol! 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 Sí, señores. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acaba de terminar el partido y Quilmes le acaba de ganar 4 a 0 a Chacarita. Estamos aquí dentro del estadio en hermosas condiciones. Fue tremendo el triunfo de recién del cervecero ante el funebrero que fue totalmente superior de principio a fin. Hacía tiempo que a Quilmes no se le veía jugar así. Y es mucho mérito para el equipo de Sergio Rondina que debuta el día de hoy y que debuta con 4 goles ni más ni menos Chacarita. ¡Buen año! ¡Buen año ante Chacarita! De los dos partidos que hubo, dos victorias. La primera fue 1 a 0 en el último minuto. Recordemos, fue un gol de Rayo González. Y hoy, no quiero decir que hubo un baile, pero de principio a fin, Quilmes estuvo por encima de Chacarita. Ya desde el primer gol de París y de penal, se notaba que había una superioridad total en la cancha. Un ambiente muy caldeado por el lado del funebrero. La cancha, que la estamos viendo de fondo, las dos tribunas estuvieron muy caldeadas. Hubo silbidos para los jugadores, para Aníbal Villeri, que seguramente se va a ir de Chacarita. No va a ser más el director técnico de Chacarita. Pero bueno, solamente de Chacarita el único va a destacar. Brandán cuando ingresó, pero después un poco más. Todo lo contrario del lado de Quilmes. Que se destacaron prácticamente todos. Prácticamente todos se destacaron. Creo que es importante nombrar uno por uno. Porque Glelel tuvo una sola intervención en todo el partido. Y fue espectacular. La tajada que mete Glelel es de otro mundo. Claramente hay que mencionar a los dos laterales, a Allende y a Din, que hacen un partidazo total. Hay que mencionar a los centrales. Porque lo de Moya y lo de Tevez es para aplaudir, muchachos. Hacían muchos partidos. Hacían muchísimos partidos que los dos centrales de Quilmes no se destacaban así. Y la verdad que fue un señor partido de Tevez y un señor partido de Moya. Como también hay que hablar que creo que es el que más hay que reconocer esto que se hizo durante el partido de Joaquín Postigo. No es para menos. No es para menos. Joaquín Postigo que tuvo que reemplazar al capitán Iván Ramírez. Iván Ramírez que no estuvo porque llevó a las cinco amarillas. Y qué manera de reemplazarlo. Señor partido de Joaquín Postigo. Ni hablar de Marcos Enrique que para mí fue una de las figuras. Ramiro Luna que nuevamente se hace notar y demuestra. Es uno de los pilares de este equipo. Fabián Bordagaray cerrando bocas. Porque me gustó muchísimo el primer tiempo de Bordagaray. Casi clavo un golazo de afuera del área. Fue tremendo los minutos que jugó a los otros dos jugadores que quedan. Uno es el Rayo González que no me estaba gustando su primer tiempo. Es uno de los jugadores que no estaba rindiendo el primer tiempo. Pero yo lo vi. Pero se vio como Rondina habló con él. Y finalmente el Rayo González convierte el segundo gol de Quilmes. Y cambia totalmente la cara. Sale lesionado lamentablemente. Esperemos que no sea nada. Y bueno, qué decir del Toro Parisi. Qué decir del Toro Parisi. Señor partido de Parisi. Seguramente la figura hat-trick mete espectacular el partido de Parisi. Lo necesitaba. Realmente lo necesitaba. Porque es uno de los jugadores más criticados del equipo. Y sí que necesitaba un partido. No sólo que haga goles. Sino que se pase jugadores. Que se destaque realmente. Y creo que eso fue el partido de Parisi en la tarde del día de hoy. Y obvio como no iba a hablar del debutante del día de hoy. Que la rompió toda y metió una asistencia en 20 minutos jugados. Ramiro Martínez. Sí. Me gustó muchísimo Rondina. Creo que encaja totalmente Sergio Rondina como el técnico de Quilmes. Esperemos que rinda. Esperemos que esto rinda fecha tras fecha. Y que no se decaiga. Porque con Darío Franco dijimos lo mismo. Ya nos vimos como ascendidos. Y esto no es así. Esto es un laburo que es progresivo. Tiene que ser progresivo. Entonces esperemos. Si bien deja muchísimas buenas sensaciones esto. Deja muy buenas sensaciones. Esperemos que se prolongue con el tiempo. Y sea positivo. Pero bueno. Eso fue todo. Soy Tobias Barrao. Nos vemos la semana que viene. En el análisis y en el blog del partido ante San Martí de Tucumán. Que jugamos de local. Y acá estamos. Ganó Quilmes. Ganó Quilmes, muchachos. Ganó Quilmes. Y todo felicidad. Y nos vamos de caravana, muchachos. Esto sigue. Nos vemos, che. Un abrazo.